Bueno, y hoy fue la primera audiencia en el caso de interferencia electoral que enfrenta Donald Trump luego del fallo de la Corte Suprema que determinó que los presidentes tienen una inmunidad más amplia en eventos oficiales. La jueza Tania Chutkan escuchó los argumentos de ambas partes que acordaron que no habrá juicio antes de noviembre. Mientras, Hunter Biden hoy se declaró culpable de los nueve cargos que enfrentan el juicio por evasión fiscal en California y cuya sentencia se conocerá el 16 de diciembre. Gracias por ver el video.